... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios. Los Palacios hoy estamos a jueves 9 de junio. Repasamos a continuación las noticias más destacadas de la jornada de hoy, como siempre en titulares. Con la entrega de diplomas a los colectivos participantes, la Delegación de Sanidad concluye la quinta edición del programa por un millón de pasos. El Partido Popular de los Palacios inaugura su nueva sede ubicada en la avenida de Sevilla con la presencia de militantes y simpatizantes, además de dirigentes del partido tanto a nivel local como provincial. En la debate especial, elecciones generales da el pistoletazo de salida a la campaña electoral en televisión Los Palacios con motivo de los comicios del próximo 26 de junio. Y finaliza el asfaltado de las calles Virgen de Consolación y Ramón de Campoamor. Desarrollamos, por tanto, todas las noticias que forman parte de nuestro informativo de hoy. El Círculo Joven acogía esta mañana el acto de entrega de diplomas a los colectivos participantes en el programa de fomento de la actividad física por un millón de pasos. Esta actividad, incluida en la Semana Saludable 2016, organizada por la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento Palaciego, ha contado con la participación de un total de 522 personas pertenecientes a los 18 colectivos inscritos. El programa de fomento de la actividad física por un millón de pasos, en su quinta edición, ha llegado a su fin. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, a través de la Delegación de Sanidad, ha querido reconocer con la entrega de un diploma, la participación y el esfuerzo realizado por todos estos grupos que a diario han caminado por nuestras calles, plazas y parques hasta lograr o superar, en la mayoría de los casos, el millón de pasos. En esta ocasión han sido un total de 522 vecinos y vecinas los que han colaborado en la consecución del objetivo principal, que no es otro que el fomento de la actividad física, sumando más de 70 millones de pasos. Aunque haya acabado ya con este diploma lo que es la actividad, que había entregado los pasos, pero que sigáis practicando, en este caso, el ejercicio físico, el caminar día a día, porque eso nos va a beneficiar, en este caso, a la salud. Además de la entrega de diplomas a los 18 colectivos inscritos, entre los que se encontraban varias asociaciones de madres y padres de alumnos, asociaciones locales de salud o colectivos pertenecientes a distintos talleres municipales, se ha reconocido de manera especial al grupo conformado por un mayor número de miembros, que, una vez más, ha sido para el Centro de Participación Activa Villafranca de las Marismas, al que se han sumado hasta 73 personas. Nosotros hemos hecho más que las demás y estamos muy contentos en la gimnasia, porque nosotros estamos en la gimnasia. Y estábamos en el Centro de Mayores, pero como tenemos un grupo numeroso, pues no cabíamos. Entonces, estamos en el pabellón de Nava porque lo cedió el ayuntamiento y estamos muy contentos allí. Quedábamos una hora y ya salimos en el grupo. A lo mejor quedábamos en el pabellón o a lo mejor quedábamos en el centro, en donde quedábamos. Y ahí ya salíamos todas juntas. El millón de pasos que se anime y que esto es muy bueno para la salud y, más que no, también la gimnasia. La gimnasia también es todo el año y estamos muy bien. También ha tenido mención especial el colectivo que más pasos por personas ha conseguido dar durante el desarrollo del programa, siendo este la Asociación de Madres y Padres El Quijote, del Colegio Miguel de Cervantes, con un total de 18 miembros que han dado 24.725.000 pasos, es decir, 1.373 cada uno. Soy miembro del AMPA y soy el que organiza todo el tema de 2 millones de pasos y el que pongo a todos en contacto conmigo para que me vayan contando los pasos que han hecho y este año se han portado fenomenal. Tenemos 18 miembros en los pasos y la verdad es que tenemos muchos pasos porque más de la mitad somos corredores. Entonces, aparte de que tenemos mucha gente que va a andar, también contamos los pasos de correr, lógicamente. Porque, ya te digo, más del 50% somos corredores y todos hacemos más o menos cada 2-3 días, hacemos 10-12 kilómetros y lo vamos contando. Y tenemos varios corredores que son todos del pueblo y, aparte, las nuestras compañeras del AMPA todas van a andar todas las mañanas. Así que, por eso también te digo tantos pasos. En definitiva, los participantes se muestran muy satisfechos y contentos por haber superado el reto y consideran este programa una iniciativa que aporta muchos beneficios para la salud y el bienestar. De hecho, la mayoría de estos colectivos vienen participando desde sus inicios. El Partido Popular de los Palacios inauguró ayer su nueva sede ubicada en la Avenida de Sevilla y lo hizo con la presencia de militantes y simpatizantes, además de los concejales en el Ayuntamiento Palaciego y dirigentes del partido tanto a nivel local como provincial. En el acto intervinieron el presidente del Partido Popular de los Palacios y portavoz municipal Rafael Ruiz, el candidato número 2 por Sevilla al Congreso, Ricardo Otarno, y el vicepresidente de Autonomías y Ayuntamiento del Partido Popular, Javier Arenas. La sede representa lo que somos, pero también representa el sudor, la sangre y las lágrimas que muchos compañeros nuestros se han dejado en torno al Partido Popular. A la sociedad española, en lo más importante, no le hemos fallado. La cohesión de España de la que nos sentimos orgullosos y lo segundo, Zapatero, nos deja una ruina terrible y Mariano Rajoy, con sus políticas, saca España adelante. Me dice un periodista el otro día, ¿ustedes van a hacer la campaña del miedo? No, mire usted, la campaña de la esperanza, la campaña de los 20 millones de empleos. El único partido que tiene un programa para toda España, para todos los sectores de la población española y que conoce a todo este país es el Partido Popular. Y no porque Javier o yo seamos un ministro, no, es que este partido en todos los municipios de España tiene al menos un militante, un concejal, un alcalde, una persona que nos acerca a la realidad. Realidad, no somos un partido de élites en una capital, somos un partido de mucha gente con una misma idea y un mismo proyecto. Y eso es lo que tenemos que salir a contarle a los vecinos, contarle a los palaciegos, aunque no nos hayan votado, que hoy por hoy somos la única garantía de estabilidad. Y todo lo demás es una amalgama, un gaspacho de irresponsables, de los que están con los terroristas, de los que están con los que maltratan, de los que están en el lado malo. El comunismo se basa en varias acciones, por lo que estamos viendo en nuestro pueblo. Una primera acción clara del comunismo es recordar siempre la herencia recibida. Siempre habla del PSOE, de los años que se llevó al socialismo, pero olvidando que él, el señor alcalde de este pueblo, lleva ya casi los mismos años que el que se fue y era tan malo. Olvida que tiene siete nóminas sin pagar. Olvida que tiene el pueblo prácticamente inactivo a nivel económico. Olvida que está amasando él ya, en estos cinco años que lleva de legislatura, está amasando otra gran deuda con proveedores. Pedir a todas las administraciones, otra acción de gobierno comunista, a todas las que no gobiernen Izquierda Unida. La carretera nacional cuarta. La semana pasada, el lunes, sale el alcalde diciendo que la carretera nacional cuarta no se hace, que está todo parado. Porque él sabe, de hecho ha tenido reuniones con demarcación de carretera, y estaba perfectamente al día, el señor Valle y el señor Vegines, de que las máquinas iban a empezar a actuar este lunes. Pero el lunes pasado, saca las notas de prensa y dice que si las máquinas no empiezan a actuar pronto, se moviliza y empieza la lucha. Y resulta que este lunes cuando empiezan las máquinas, dice, claro, porque yo amenacé con mi lucha. Forever, siempre. Lucha forever. Y no dejamos la política porque la debate especial, elecciones generales, que se emitirá esta noche una vez finalice la presente edición informativa, supondrá el pistoletazo de salida a la campaña electoral en Televisión Los Palacios, con motivo de los comicios que se celebrarán el próximo 26 de junio. Esta noche comienza la campaña electoral para los partidos que concurren a las próximas elecciones generales, previstas para el domingo 26 de junio. Por tal motivo, Televisión Los Palacios vuelve a celebrar un adebate, contando con la presencia de miembros de los partidos políticos que se presentan a estos comicios y que tienen representación en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. En esta ocasión contaremos con la participación del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento Palaciego, Manuel Vargas, la candidata número 6 al Congreso por Sevilla por la coalición Unidos Podemos-Granada Santos y el secretario general del PSOE de los Palacios y Villafranca, Juan Diego Valverde. Los tres expondrán el posicionamiento inicial de sus formaciones políticas de cara a las próximas elecciones generales. Hablarán en distintos bloques de temas relevantes, como la economía, el empleo, la agricultura, el turismo, la educación, la sanidad pública o las políticas sociales. Con este adebate especial, elecciones generales, Televisión Los Palacios da el pistoletazo de salida a la cobertura que, como es habitual, realizará los actos que celebren los distintos partidos durante la campaña electoral, que se desarrollará durante las dos próximas semanas. Con el asfaltado de las calles, Virgen de Consolación y Ramón de Campoamor finalizan una nueva fase del proyecto de asfaltado de una treintena de calles incluido en el Plan Supera 3. La siguiente fase, donde se contemplan las últimas calles por asfaltar, se ejecutará el próximo otoño. Una nueva fase de asfaltado de calles ha concluido con los trabajos realizados recientemente en Reales Alcázares, Pío Baroja, Calle Séneca, Antonio Gaudí, Príncipe de Asturias y, en la jornada de hoy, en Virgen de Consolación y Ramón de Campoamor. Todas estas calles están asfaltadas y, por tanto, finalizadas para el uso y disfrute de sus vecinos y de los ciudadanos palaciegos en general que transiten por las mismas. Estas vías, recordemos, forman parte del proyecto de asfaltado de una treintena de calles que se incluye en el Plan Supera 3. Un plan que contempla aún lo que sería una última fase, que está previsto se ejecute el otoño próximo y que contempla el asfaltado de tres calles más. Se trata de Muñoz Seca, en el tramo que discurre desde el cuartel de la Guardia Civil hasta la calle Pío XII, Maestro Guerrero y, por último, Gustavo Adolfo Béquer. Y una noticia más antes de marcharnos a publicidad. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca está preparando una nueva edición de la Escuela de Verano que se desarrollará durante el mes de julio, con objeto de que durante las vacaciones las familias con hijos pequeños puedan conciliar la vida laboral con la familiar. Desde el día 13 y hasta el 24 de junio estará abierto el plazo de inscripciones para participar en la Escuela de Verano. De cara al inicio del verano, un año más, la Delegación Municipal de Igualdad están preparando las diferentes alternativas de ocio y tiempo libre, dirigidas a los más pequeños. Entre estas acciones se encuentra la Escuela de Verano, que se desarrollará de lunes a viernes durante el mes de julio. La Escuela Municipal de Verano, dirigida a niños y niñas de entre 3 y 10 años, tiene como objetivo ofrecer un espacio que favorezca la organización familiar y permita complementar la educación de los pequeños con actividades lúdicas, recreativas y formativas abiertas a nuevas posibilidades de aprendizaje. A lo largo de la jornada se impartirán clases de refuerzo de lengua y mates para los mayorcitos, lectura y juegos de mesa, normas de convivencia, psicomotricidad, manualidades, teatro y música. Todo con un marcado carácter lúdico para que los participantes disfruten también del periodo vacacional. Para aquellas familias que opten por el horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el coste de asistir a la escuela será de 60 euros. Si se prefiere el horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, el precio se reduce a 45 euros. Para más información e inscripciones, cuyo plazo estará abierto entre el 13 y el 24 de junio, los interesados podrán acercarse a la Casa de la Cultura. Regresamos después de esta pausa publicitaria, entrando de lleno en la actualidad deportiva local. Según nos informa el presidente del Atlético Maribáñez, Juan Tapia, el club palaciego continuará en competición la próxima temporada con los equipos senior y Benjamín. Se intentará reforzar a los mayores que mantienen a los mismos entrenadores. Los malos resultados del equipo senior de las dos últimas temporadas no impiden que la ilusión del Atlético Maribáñez continúe intacta. Juan Tapia continuará como presidente y esta mañana nos confirmó que el club palacigo continuará en competición con el equipo senior y el Benjamín. Tapia confía de nuevo en José Antonio Pica para el banquillo y en la mayoría de los jugadores del pasado curso. Se entiende que con un año más de experiencia, los jugadores más jóvenes del Atlético Maribáñez senior den el salto de calidad que quiere el club y por supuesto se intentará reforzar con algunos jugadores con experiencia. Recuerden que la cuarta andaluza desaparece, por tanto el Maribáñez jugará en tercera andaluza y tendrá rivales más fuertes aún que la pasada temporada. Por otra parte, el club Benjamín seguirá las órdenes de Juan José, jugador del conjunto senior. La mayoría de los jugadores continuarán al ser el segundo año de categoría Benjamín, por lo que se espera que sea uno de los equipos punteros para la próxima temporada. Recuerden que en la que ha finalizado recientemente, el Maribáñez Benjamín ha sido uno de los equipos más destacados de su grupo. Los aficionados al fútbol sala y más concretamente del club deportivo Multiesport están de enhorabuena. El equipo juvenil seguirá en división de honor nacional la próxima temporada. El club palaciego seguirá con los equipos de la pasada temporada y tratará de crear un segundo conjunto cadete. Tras una reunión entre la directiva del club deportivo Multiesport y los jugadores que conforman la plantilla de juveniles, se acordó que la próxima temporada continúa compitiendo en división de honor nacional. Importante paso al que han dado los propios jugadores que aportarán su parte de gastos para poder seguir enfrentándose a los mejores equipos del panorama nacional. Recuerden que los jóvenes palacios lograron la permanencia en una recta final de liga en la que vencieron a rivales directo. Se planteó entonces renunciar a la categoría debido a los gastos que suponen los largos de desplazamiento, fichas y arbitrajes. Pero el deseo de los propios jugadores ha valido para que la directiva del Multiesport de El Visto Bueno. Además, el club ha reclutado a varios jugadores que se han ofrecido procedentes de los equipos de fútbol 11 de nuestra localidad. Por otra parte, y gracias a la captación de jugadores que se llevó a cabo el club palacigo durante el pasado mes de mayo, se han cerrado las plantillas de los cadetes e infantiles de los equipos A para la próxima temporada. Se va a intentar crear un segundo equipo cadete debido a la cantidad de jugadores que han sido elegidos en esa edad. En cuanto a los equipos senior, masculino y femenino, según se informan desde el propio club, las plantillas estarán compuestas por la mayoría de jugadores de la pasada temporada. Bueno, pues el Multiesport Juvenil seguirá en división de honor. Después del deporte, ahora momento para la previsión del tiempo. Mañana viernes, la jornada se presentará con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en cambios y máximas en descenso bajando en los Palacios y Villafranca hasta los 34 grados. Vientos de componente oeste flojos arreciendo por la tarde. Hasta aquí la información local por hoy. Recuerden que volvemos mañana a Televisión Los Palacios a partir de las 9 y media de la noche con más y nuevas noticias sobre nuestro pueblo. Hasta entonces, nada más. Gracias. Buenas noches.